Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Hoy te traigo una idea para regalar vino, hechas con cajas de leche. Espero que te guste y si te gusta, suscríbete. Para hacer este trabajo voy a utilizar dos cajas de leche de un litro. Lo primero que voy a hacer es cortarle la parte superior de la caja y para eso voy a utilizar un cuchillo cartonero. Y de esta misma manera voy a cortar la parte superior de la otra caja. Antes de adornar la caja te recomiendo que veas si la botella de vino cae perfectamente dentro de ella. Para empezar a adornar la primera caja voy a utilizar pegamento de carpintero diluido en un poco de agua. También voy a utilizar papel de cocina. Y este lo voy a cortar en tiras pero lo voy a cortar con las manos. Con una tijera voy a cortar las tiritas un poco más arriba de la mitad. Lo que voy a hacer con estos dos materiales es hacerle una cartapesta sobre la caja. Y para eso voy a utilizar un pincel para aplicarle el pegamento sobre la caja. Sobre el pegamento voy a ir pegándoles las tiritas de papel de cocina. Y sobre el papel de cocina le voy a aplicar con el pincel pegamento de carpintero diluido en un poco de agua. Para hacer este paso también puedes utilizar servilletas de color blanco o papel higiénico. Y al momento de pegarlos te recomiendo que estos te tienen que quedar con unos pequeños doblez pero estos tienen que ser hacia la misma dirección. Para reforzar la orilla de la caja en esta parte le voy a pegar un pedazo de servilleta pero tiene que quedar la parte de al medio de la servilleta en la parte de la orilla de la caja. Y la voy a pegar de la misma manera que pegué los otros pedazos de servilleta. Y de esta misma manera voy a reforzar todas las orillas de la caja. Haciéndolo de esta manera me aseguraré que en el momento de ponerle la botella dentro de la caja esta no se rompa. A esta caja le hice cinco veces la carta pesta. Para dejarla secar te recomiendo que le introduzcan la botella dentro de la caja y la dejes secar de esta manera. Para que la caja tome un poco la forma de la botella. Para decorar la segunda caja voy a utilizar pasta de muro. Esta pasta la puedes encontrar en las ferreterías. Le voy a aplicar la pasta de muro directamente sobre la caja. Con una espátula le voy a esparcir la pasta de muro pero esta tiene que ser solamente hacia un lado. En esta ocasión la voy a esparcir tanto hacia arriba como hacia abajo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para tallarle una figura sobre la pasta voy a utilizar la misma espátula. Y con esta le voy a ir dando pequeños golpes pero hacia arriba para que quede sobre la pasta como una pequeña figura de una hoja. Como la pasta de muro es blanca con la luz artificial no se nota muy bien lo que estoy haciendo. Pero te voy a levantar un poco el trabajo para que lo veas. Y de esta misma manera voy a adornar todos los lados de la caja. Una vez que la pasta de muro ya esté aplicada y tallada sobre la caja, dentro de ella le voy a introducir la botella para dejar secar la pasta. Aquí te muestro que la cartapesta ya está seca. Y para pintar un color de base voy a utilizar una pintura acrílica de color verde oliva. Y con un pincel brocha ancha voy a pintar completamente la caja de este color intentando de no dejar huecos blancos. Y una vez que la pintura ya esté seca, para darle un poco de brillo al trabajo voy a utilizar un color en témpera plateado metalizado. Y con este color voy a pintar sobre la pintura verde oliva que le puse de color base. Yo la voy a pintar completamente de este color, pero si tú quieres le puedes dar unos pequeños matices pasándole el pincel suavemente sobre el trabajo. Y pintándolo de esta manera van a resaltar los relieves, quedando el color verde oliva en la parte inferior. Para pintar la segunda caja, la que tiene pasta de muro, en esta caja voy a utilizar un color rojo. Y voy a pintar la caja completamente de este color. Con un pincel brocha ancha le voy a aplicar la pintura sobre el trabajo intentando de no dejar huecos blancos. Para aplicarle la pintura también puedes utilizar una esponja o pintarla con pintura en spray. Una vez que la pintura ya esté seca le voy a aplicar un poco de brillo y para eso voy a utilizar una pasta de color damasco metalizado de la marca Inca Gold. Con el pincel le voy a sacar un poco de esta pasta. Y el pincel lo voy a pasar un poco ladeado sobre el trabajo para que se marquen solamente los relieves. Mis rosas bellas, a mí en lo personal me encantó como quedó. El tallado queda como si fueran hojas. Y lo más que me gustó es que es súper fácil de hacer. Espero que a ti también te haya gustado. ¿Me puedes dejar tu opinión? Aquí abajito en los comentarios. Para adornar una de las cajas voy a utilizar estas flores. Hechas con porcelana fría. Y las voy a pintar con un color en témpera plateado metalizado. Si quieres ver cómo hice estas flores en la cajita de información te dejaré el link del video. Con este color solamente voy a pintar los pétalos. Con el color verde oliva en acrílico voy a pintar solamente la parte de al medio de la flor. Como puedes ver estoy utilizando los mismos colores que utilicé para pintar la caja. Para darle un detalle a la caja voy a utilizar una mariposa hecha con porcelana fría. En la cajita de información te dejaré el link del video de cómo hacer estas mariposas. Esta mariposa la voy a pintar de un color plateado metalizado. Y para que haga juego con los colores de la caja le voy a hacer unos puntos sobre las alas con el color verde oliva. Y para pintarle los puntos voy a utilizar un palito de mordadiente. Como estas cajitas están adornadas para regalo le voy a colocar en la parte de al medio de la caja una cinta de color blanco. Le voy a dar dos vueltas a la cinta y en la parte de al medio la voy a amarrar haciéndole un rozón o un moñito. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. La mariposa la voy a pegar con silicona universal en la parte superior pero en una esquina. Las flores también las voy a pegar con silicona universal. Pero el orden que le voy a hacer es tres en la parte superior y tres en la parte inferior. Aquí te muestro la rosa que voy a utilizar para adornar la segunda caja. Esta rosa también está hecha con porcelana fría. Esta rosa la voy a pintar con un color dorado espejo en spray. Para decorar la segunda caja en la parte de al medio le voy a colocar una cinta de color rosado oscuro. En esta ocasión solamente le voy a dar una vuelta a la cinta. Y en la parte de al medio le voy a hacer un nudo básico dejando una punta hacia arriba y la otra hacia abajo. Para que el amarrado no se suelte voy a utilizar silicona universal para pegarlos entre sí. En la parte inferior de la cinta le voy a colocar la silicona universal y con los dedos voy a apretarlo un poco para que ésta se pegue bien. Para pegar la rosa en la parte de al medio de la cinta voy a utilizar también silicona universal. Pero esta vez le voy a colocar en la parte de atrás de la rosa una cantidad bien generosa de silicona. Con los dedos voy a aplastar un poco la rosa para que ésta se pegue bien junto con la cinta y la caja. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. Unas cajitas adornadas para regalo. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó regálame un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!